A esta altura entonces hemos visto cómo medir el tiempo total de una rutina con, por ejemplo, la magia Time It, que hacía varias repeticiones y calculaba el promedio. Eso es entonces el tiempo total de una rutina. Vimos también la magia P-Run para ver el tiempo de cada una de las llamadas a función que hay dentro de nuestra rutina. Pero en muchas ocasiones, de hecho en la gran mayoría tal vez de los casos prácticos, lo que nos facilita bastante el trabajo es hacer un profiling que se llama línea a línea o line by line. Entonces en cada una de las líneas yo puedo medir cuánto tiempo, primero cuántas veces se llama esa línea y luego cuánto tiempo acumula esa línea en particular. Esa es una manera bastante efectiva de encontrar un cuello de botella dentro de una función. Entonces para eso yo les pido aquí que instalen una extensión, esta es una extensión externa de IPython, no viene con IPython, que se llama Line Profiler, que se puede instalar muy fácil con Conda Install. Luego tenemos que cargar la extensión externa con la magia Load Extension y eso nos habilita entonces una nueva magia que se llama LPRan, que es muy similar a PRan, pero con la diferencia de que ahora ya no nos entrega el tiempo por cada llamada función o por cada método, sino que nos entrega el tiempo línea a línea de un método que se llama MiMétodo de nuestro script o nuestra rutina. Entonces el método que se va a medir en particular lo medimos con el argumento menos F. Entonces si mi rutina es, por ejemplo, una función grande, pero yo quiero medir una subfunción dentro de esa función, puedo especificar esa subfunción aquí o ese método con este argumento. ¿Ya? Y lo que nos va a devolver es una tabla donde para cada una de las líneas de nuestro código fuente se nos va a decir cuántas veces se llama esa línea y cuál es el tiempo total. Entonces vamos al ejercicio que se dice, usando la función MakeFractal que ya hemos estado trabajando en este notebook varias veces, en los ejemplos y en los ejercicios, hacer un profiling de tipo línea a línea, buscar la línea más costosa. Entonces para eso voy a copiar y pegar estas líneas que estaban aquí arriba. Entonces el primer paso, si yo quiero usar el line profiler, es cargar la extensión. El segundo paso es especificar cuál método voy a usar. En este caso voy a usar el método MakeFractal de MakeFractal. Vamos a después modificar el método. Ya en este primer caso lo voy a hacer para la función completa. Bueno, por supuesto me olvidé de especificar que tengo que decir los argumentos de la función. En este caso es, vamos a 500 y vamos a usar maxEthers igual 50. Entonces echamos a correr. Esperamos un momento. Y tenemos entonces la tabla con el número de línea dentro de nuestro código fuente, el número de hits, el tiempo y el porcentaje de tiempo. Entonces la función MakeFractal va a crear una imagen que originalmente es una lista y yo voy a recorrer cada una de las filas y columnas o píxeles de esta imagen, calculando o evaluando el valor de Z de forma iterativa. Y podemos ver claramente que la función, esta función de EvaluateZ, que estamos guardando en esta lista de filas, está tomando el mayor tiempo, tiempo total. Podemos ver el porcentaje que es del 86%. O sea, casi el 90% del tiempo está siendo ocupado calculando o evaluando el valor de Z. El resto se toma recorriendo las filas y columnas de esta imagen y creando los valores de la parte imaginaria y parte real de Z. El 14% restante. Entonces con eso ya sabemos cuál es la función más costosa, que es EvaluateZ, que representa casi un 90% del tiempo total. Entonces ahora vamos a responder el segundo caso. Vamos a usar el argumento F para decir que vamos a medir solo el tiempo de EvaluateZ. Se levanta el resultado de la función. Podemos ver entonces cómo cada una de las líneas influye en el tiempo total de la función EvaluateZ. El principal tiempo está aquí dentro de este bucle y está distribuido de forma bastante equitativa. Podemos ver el tiempo que demora en actualizar el valor del Z imaginario, que es un 16%, un 15% de la actualización del Z real, y luego un 16% y un 14% el cálculo de los cuadrados del Z real y el Z imaginario. Luego un 10% sumarle simplemente 1 al número de la iteración. Y un 18%, que tampoco es menor, calculando las condiciones de término del bucle. Entonces ahora el tópico que vamos a ver en nuestra próxima lección, que es de optimización, ahí vamos a tomar esta función EvaluateZ, vamos a tomar MakeFractal, y vamos a trabajar para hacer más eficiente esta función. Vamos a trabajar en este cuello de botella, que claramente ya identificamos como vemos la función EvaluateZ, que no solamente se llama muchas veces, sino que además es bastante lenta. Y vamos a trabajar sobre esta función para disminuir su tiempo de cómputo, con distintas estrategias, usando vectorización, por ejemplo, con NumPy. Y también vamos a ver un lenguaje que se llama Psython, que sirve para escribir código compatible con Python, pero que es compilado. Entonces una cruza entre los lenguajes compilados, que son más rápidos, donde tenemos que definir los tipos, por ejemplo. Ya perdemos alguna de la flexibilidad de Python, pero ganamos considerablemente en velocidad. Eso es lo que vamos a ver en la próxima lección. Nos vemos.